Cómo duele vivir sin tu compañía Extraño tu calor y mi alma vacía Ya no mi amor Échale, échale, échale sabor Cómo duele vivir Si tú no estás aquí No tengo tu calor Y tus besos mi amor Cuando no estás aquí Más de mi corazón Más de mi amor Más de mi amor Cómo duele vivir Más de mi amor 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 Más de mi amor